La Dirección Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución otorgó el Premio del Barrio al Centro Mixto Orlando Pardo Tavío del municipio de Quibicán en la provincia de Mayabeque. La alta distinción constituye un reconocimiento a los resultados que exhiben alumnos y profesores en tareas como la recogida de materias primas, donaciones de sangre, audiencia sanitaria y talleres sociales. El vínculo permanente de la escuela con la comunidad y en especial con los Comités de Defensa de la Revolución constituyó el elemento distintivo que valoró la dirección de la mayor organización de masas para otorgar el Premio del Barrio al Centro Mixto Orlando Pardo Tavío ubicado en el municipio de Quibicán de la provincia de Mayabeque. A su extenso catálogo de reconocimientos que van desde el centro cultural más importante de la comunidad otorgado en el 2015 y la condición de colectivo martiano por dos años consecutivos, ahora se suma el del barrio como expresión del amplio vínculo que une a la escuela con la comunidad. El Centro Mixto Orlando Pardo Tavío fue fundado en el año 1961. Se encuentra ubicado en la zona número 17 del CDR Farán País Pesqueira y posee una matrícula de 313 estudiantes desde la edad preescolar hasta el noveno grado. El Premio del Barrio es uno de los mayores reconocimientos que otorga los Comités de Defensa de la Revolución. En esta provincia fueron merecedores de la distinción la cederista Isabel Camejo Moreno y el Centro Mixto Orlando Pardo Tavío de Quibicán. Desde Mayabeque, Raúl del Roque, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.